¿Qué tal amigos? Mi nombre es Juliana Bazán y el día de hoy, jueves 16 de marzo, iniciamos con la información. Por disposición del gobernador César Acuña, 5.000 bolsas de alimentos adquiridos por el gobierno regional están siendo distribuidas para las familias en las zonas más afectadas por las lluvias en la región. Es por ello que para Trujillo se han destinado 2.000 bolsas, 1.000 para Ascope, 500 para Chepén, 400 para Pacas Mayo, 500 para Virú, 400 para Gran Chimú y 200 para Julcán. Cada bolsa contiene arroz, azúcar, aceite, atún, lentejas, entre otros enseres de primera necesidad. En el centro poblado El Milagro, uno de los más golpeados estos últimos días, se ha distribuido un aproximado de 35.000 litros de agua potable a las familias más necesitadas. Es así que se han beneficiado a los sectores 1, 4, 4A, sector 10 La Molina y sector 3. Asimismo, una moto niveladora, un tractor oruga y una excavadora vienen haciendo trabajos de limpieza y afirmado desde 4 suyos hasta El Badén. Recuerden que seguimos enviando ayuda humanitaria y víveres a los sectores afectados a causa de las intensas lluvias. Nos esperamos el día de mañana con mayor información. Gracias. Gracias.